¡Hola! Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar unas papas cambray a la mantequilla, quedan muy ricas, es como una especie de acompañamiento para algunos platillos o las pueden utilizar también para alguna botana. Espero que se queden a ver este video, van a ver que rápidas son y que deliciosas quedan. Recuerden compartir el video con sus amigos, suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia y no se les olvide, deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos, 3 cuartos de papa cambray, de la morada, pero puede ser de la blanca, no importa el color. El perejil es como 3 cuartos de taza, tengo 2 ajos finamente picados, cebolla es como un cuarto de una cebolla también finamente picado, sal al gusto y una barra de mantequilla. Se la vamos a poner completa porque la mantequilla es lo que le da el sabor a las papas. Y para cocer las papas, yo aquí tengo como un litro de agua, pero necesitamos suficiente para que cubra las papas. Y 2 cucharadas de sal, soperas, es lo que lleva esta agua. Aquí tengo ya agua caliente, vamos a agregarle la sal y también las papas. Las papas las vamos a dejar cociendo aproximadamente entre 25 o 30 minutos. No las vamos a dejar muy blanditas porque después de que estén cocidas, las vamos a guisar con la mantequilla. Entonces ahí se termina de ablandar la papa. Y ahí las dejamos, nos olvidamos de ella por unos 25 o 30 minutos. Las papas estuvieron en 30 minutos, ya quedaron listas, ya las escurrí, les tiré el agua caliente para que no se siguieran cociendo. Y vean, quedaron perfectas las papas. Y enseguida vamos a poner en el sartén la mantequilla. La vamos a fundir. Y se me olvidó comentarles el chorrito de aceite para que no se queme la mantequilla. Es como una cucharada sopera nada más lo que necesito. No es necesario agregar tanto. Ya que tenemos lista la mantequilla, vamos a agregar las papas. Las vamos a dejar ahí unos minutos para que agarren el sabor, el color así dorado. Que es lo que termina de darles este sabor a las papas. Y así las vamos a dejar más o menos unos 10 minutos. Las papas ya están listas, ya están doradas. Y vamos a agregarle el ajo y la cebolla. No lo agregué antes porque el ajo sobre todo se dora muy fácilmente. Entonces lo dejé hasta el último así para que se doren y no se nos vaya a quemar, para que no nos amarguen las papas. Y aquí dejamos la cebolla que se acitrone un poco y el ajo. Cuando empezamos a oler el ajo que huele delicioso, empezamos a revolver con las papas, la cebolla y las papas se van a ir impregnando de todos los sabores que tenemos aquí. Así las vamos a dejar poco tiempo, algunos 3-4 minutos, nada más para que el ajo y la cebolla se peguen un poco a la papa. Las papitas ya quedaron, las estuve meneando constantemente para que no se nos queme el ajo. Y por último agregamos el perejil. Igual vamos a revolver que todas las papas tengan perejil. Si no les gusta el perejil pueden agregarle cilantro, ese no hay ningún problema. Con el perejil aproximadamente las dejé como 3 minutos y estas papas ya quedaron listas. Las papas las voy a servir en este plato. Yo estas papitas las voy a utilizar ahora como una botana. Pero igual pueden usarlas con un pollo rostizado, con algunas milanesas, con un lomo, cualquier acompañamiento. Y vean que riquísimas se ven y sobre todo su sabor. Miren que tal estas papitas, se ven espectaculares. Espero que se les antojen estas papas y que las preparen. Son rapidísimas y las van a sacar de muchos apuros. Recuerden compartir este video con sus amigos, suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia y deditos arriba. No se les olvide y los espero en la próxima receta. Hasta luego y muchas gracias.